Hola, mi nombre es Benjamín Reina y vamos a hacer algunas observaciones sobre Merc vs. Ex, uno de mis viejos manuales de género cyberpunk que sigue las aventuras de un grupo de mercenarios buscando dinero en un mundo futurista. Lo primero que mencionar es que este juego es el descendiente, el sucesor espiritual de una larga serie de juegos más viejos, también de mi autoría, todos con la misma temática y el mismo tipo de ambientación. Pero los cambios que han tenido respecto a sus reglas han sido tan abruptos que definitivamente se convirtió en otro juego, por eso el cambio de título. En la creación de personajes como eran, primero inicia por la elección de un nombre, a ver si pueden hacer el foco. Luego por la asignación de un rol que va a definir los rangos que van a tener las habilidades. Y cada habilidad, como ven, son cuatro, tienen diferentes efectos. ¿Cómo funcionan las tiradas? Siempre se van a tirar tres dados. Dependiendo del rango, si es superior, inferior o idéntico a la dificultad, es qué dado en la tirada van a conservar. Si el rango es superior, se van a quedar con el más alto. Si el rango es igual, se van a quedar con el del medio. Y si es inferior, se van a quedar con el más bajo. Ahora, dependiendo del dado que conserven, es el resultado que va a tener esta acción. Uno y dos implica que va a salir mal y que va a haber una consecuencia negativa. Tres y cuatro significa que va a tener una consecuencia positiva y una negativa. Y cinco o seis, que solamente va a tener una positiva. La progresión de los personajes se va a realizar mediante la compra de objetos. En este juego, el dinero es muy importante y, como es un juego cyberpunk, los implantes cibernéticos también. La idea es que, con el gasto de dinero, van a mejorar partes de su cuerpo que van a afectar sus estadísticas principales, dependiendo de lo que se compre. Como verán, acá a un lado está la tabla de mercado, donde va indicando los precios y las diferentes cosas que se pueden adquirir. No es una progresión lineal de personajes, donde simplemente va a subir, sino que también puede bajar, porque como estos objetos pueden ser destruidos, implica también el hecho de perder niveles, perder habilidades. Otro aspecto por el cual es fundamental el dinero es el estilo de vida, que, como verán, dependiendo de la inversión de créditos, que es la moneda de este juego, van a tener un estilo de vida diferente, que puede ser desde callejero hasta tener un departamento lujoso. Todos aquellos personajes, penejotas, que tengan el mismo nivel o inferior, te van a tratar bien, mientras los que tengan un nivel superior, posiblemente no vayan a tener un trato tan agradable. Por eso, como es un mundo consumista, toda interacción de social se definida por esto. Si te van a creer, si no te van a creer, si deciden darte emisiones, si deciden traicionarte. Ahora bien, uno de los métodos para evitar que se realicen crueldades y actos traidores y terribles para el beneficio personal es con la mecánica de bullido. Todos los personajes inician con bullido. ¿Para qué sirve este? Al momento de perecer, en el caso de que llegue a pasar, uno puede provocar un deus ex machina una sola vez por sesión, para evitar que esto sea permanente. Por ejemplo, tal vez una bala en el cráneo solamente termina como un rasguño, o justo en el momento en que te iba a atrapar la policía, aparece un helicóptero y los rescata a todos. Bien, ahora, el bullido no es permanente. Se pierde en el momento que los jugadores empiezan a actuar de forma cruel o sin empatía, porque vamos a decir, son mercenarios. Así que, algún acto de crueldad o algún acto ilícito van a cometer. Pero solamente vamos a contar los de mayor magnitud. Una vez que pierden el bullido, ya pierden ese deus ex machina y la muerte es permanente. Como había mencionado antes, como la muerte en ciertos casos puede ser permanente, el sistema de salud en este juego funciona a través de zonas del cuerpo, como muchos otros juegos. Aunque este es mucho más fácil. En el caso de que suceda daño, va a haber una tirada para designar en qué parte del cuerpo. Que por suerte la mayoría se pueden reemplazar. Cada vez que reciban daño, van a marcar uno de estos dos diamantes. Al estar ambos diamantes marcados, van a perder esa parte del cuerpo. Lo cual implica que su cabeza puede explotar o pueden ser decapitados. Y creo que lo último que puedo llegar a mencionar, algo que me parece interesante, es cómo funcionan las armas. En este juego, las armas no es que tienen una cadencia diferente de fuego o el daño que provocan. Sino que van a dar ventajas adicionales, como tirar un dado cuando uno realiza una tirada. Tal vez no le gusta uno de sus resultados, lo puede volver a tirar. Siempre y cuando se cumplan los requisitos del arma. Como por ejemplo, el rifle de asalto te va a dejar volver a tirar un dado en un espacio abierto. Mientras que la ciber katana te va a dejar tirar un dado en un espacio cerrado. Bien, creo que eso es todo. No queda mucho más para mencionar y posiblemente me olvide algo. Este es un juego que por ahora no planeo reeditar porque me gusta cómo quedó. Y hasta que tenga un cambio en alguna idea o encuentre algo mejor o algo que añadir. Ahora, ¿a quién recomendaría este juego? Bueno, a cualquiera que le guste el ciberpunk y esté buscando un sistema sencillo y rápido. Por otro lado, con algunas modificaciones, puede ser usado para jugar una campaña al estilo Shadowrun. Con elfos y enanos en un setting ciberpunk. Y casi todo transcurre en el Sion. El Sion puede ser cambiado simplemente por magia y no habría tanta diferencia. Bueno, creo que eso es todo.